Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. ¿Es válido interrumpir ciertos antihipertensivos en la enfermedad renal crónica avanzada? El uso de inhibidores del sistema renina angiotensina tiene un sólido efecto benéfico en pacientes con enfermedad renal crónica leve a moderada concomitante. Sin embargo, la evidencia respecto a sus beneficios en individuos con nefropatía avanzada es escasa. En contraste, un estudio observacional sugirió que la interrupción de estos agentes antihipertensivos en tales pacientes puede mejorar la tasa de filtración glomerular estimada. Por lo anterior, un reciente estudio evaluó el efecto de dicha asociación en individuos con enfermedad renal crónica avanzada y progresiva. Se llevó a cabo un ensayo multicéntrico abierto en el que se incluyeron a 411 adultos con enfermedad renal en etapas 4 o 5, quienes fueron asignados de manera aleatoria para continuar o suspender la terapia con inhibidores del sistema renina angiotensina. Como resultado primario, se analizó la tasa de filtración glomerular estimada a los tres años, mientras que los resultados secundarios incluyeron el desarrollo de enfermedad renal terminal, una combinación de una disminución mayor al 50% de esta medición o el inicio de terapia de sustitución renal incluyendo nefropatía terminal, hospitalización, presión arterial, capacidad de ejercicio y calidad de vida. Al término del seguimiento en el grupo de interrupción, se encontró una tasa de filtración glomerular estimada de 12.6 más menos .7 mililitros sobre minuto por 1.72 metros cuadrados y 56% respectivamente. Los eventos adversos fueron similares en el grupo de interrupción y que el 62% de los pacientes desarrolló nefropatía terminal o iniciaron terapia de reemplazo renal, mientras que en el grupo de continuación, los datos obtenidos fueron 13.3 más menos .6 mililitros sobre minuto por 1.72 metros cuadrados y 56% respectivamente. Los eventos adversos fueron similares entre ambos grupos. Los autores concluyeron que la interrupción de dichos fármacos en estos pacientes no condujo a un cambio clínicamente relevante en la tasa de filtración ni a una diferencia entre grupos a largo plazo. Esto fue Notimed. Suscríbase a Conectimed y conozca nuestra sección de algoritmos diagnósticos y terapéuticos, una herramienta que le será de apoyo durante sus consultas médicas. Nos vemos la próxima emisión.